¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mi Papá Juega a Roblox por primera vez. ¡Hola chicos! Acá estamos Xe. A ver qué nos toca. Inocente. Cuidado que no venga el asesino. Papá corre. Chale lo mataron. No ha... Inocente. Me esconderé acá con él. Ya mataron al asesino. Está bueno. A ver qué somos. Inocente. A ver qué toca. Inocente. No me matarás. Ja, ja, ja. A ver qué toca. Arr. Bailecito. Ay, no me mates señor Xe. Ok. Ganamos. Inocente. El asesino empezó a matar o que Xe. Ah, ganamos. A ver qué toca. Aparece junto a mi padre Xe. Papá es murder. Me deje matar a propósito pa' que sepan. A ver qué toca. Que sea algo bueno. Me toco asesino. Qué bendición. Mi papá es Serif. Soy Serif. Allí está el morder. Ya hazlo Xe. Xe. Y bueno chicos eso fue todo por hoy. Chau. Dale like y suscríbete. Chau chicos. Chau. Chau.